Música Assalamu alaikum, hola familia, bienvenidos a un video más de Planita en Pakistan. Esa vez nos encontramos en uno de los espacios, en el cual están enterradas unas mujeres, en las cuales son veneradas. Es Bibi Pak Daman, se tiene la creencia que vinieron de un largo recorrido. Asimismo, eso tiene la descendencia del profeta Muhammad, aquí que es conocido y venerado también y respetado por la religión musulmana. Estamos casi en zona cien chica de la cor. Es muy común ver a mucha gente, inclusive me he dado cuenta que hay personas que entran descalzas caminando e inclusive pues también podemos observar diferentes puestos en los que venden diferentes trozos de aceites. Asimismo, algunos pétalos. En este caso, los múmeros son de rosas, son rosas aromáticas. Y pues vamos a ver este recorrido y pues a ver. Pues vamos a ver. Algunas personas por sus creencias vienen descalzas, entran al lugar descalzas y pues tienen esa creencia de que es un respeto hacia ella. Los locales o los negocios en los cuales vosotros encontramos aquí son estos. ¿Le presentan con esta mano? Esta es mi manita. Este es el signo. Lo ponen encima de bandera así como ves. Este es el signo que les representa. El signo que tiene los triangulitos en la bandera y la manita arriba. Es el signo que representa este lugar al cual respetan. Igual inclusive vemos gran variedad de joyería, pulseras en este caso, anillos. Aquí es muy común en que las chicas y los hombres tengan anillos. Es un lujo para ellos tenerlos. Todo es en la línea. En la línea. Veamos. Entonces, hay en diferentes diseños y diferentes formas y colores. Así es, amigos. Veamos. Es un recuerdo del niño de 10 meses que te dije que lo mataron. El recuerdo de esto. Hay creencias que las mujeres que vienen aquí a veces que no tienen hijos. Hacen como una promesa para ayudar a ciertas personas y todo. Así es sadaka como te dije que ayudar a otras personas. Sí. Entonces, podemos observar lo que seguimos este recorrido. Así son los locales aquí que se encuentran y encontraremos más en el transcurso de este trayecto. ¿Está allí? Es un lugar que, pues, tiene una existencia aproximadamente más de ocho siglos. Voy a investigar un poco más sobre este lugar y dejárselos en la descripción del video para que tengan una idea más certera y un poco más de información. Pero si nos hablamos de la historia literal, sería más de una milenia, o sea, más de mil años. Ok. Bueno, amigos, pues, ya estamos aquí adentro. Me costó un poco entrar. Hay demasiada gente en la entrada y mucha dificultad. Entonces, hay muchos empujones. Y, pues, ahorita acabamos de entregar nuestros zapatos. Ya estamos en este lugar. Estoy descalza, como pueden ver. Entonces, en este lugar, pues, sí, ya el traje. Zapatos, pues, es amistad. Y les voy a compartir más sobre esta experiencia. Zapatos, pues, ya el traje. Zapatos, pues, ya el traje. Y es que no les veía. Con extremos, pero... Sí. ¿De dónde vamos? Esta es la cúpula principal. Esta es una de las cúpulas principales. Por afuera se lograba ver un poco pequeña, pero es enorme. Ahí están rezando. Ahí están sentados, cantando alabanza. Algunos están haciendo alabanza, otros están rezando en los lugares sindicados. Hay mucha actividad. Hay mucha actividad. Hay mucha actividad. Al igual que acá respetan a los santos, a sus familias, a la familia descendiente de los profetas, hay mucho respeto. Ahí es la cúpula principal donde está la nieta, puede decir, de el profeta Mohammed, hija de Ali, que es el primer caliph, o sea, el que lleva... Normalmente las mujeres están cerca, los hombres no dejan acertarse, por respeto. Van ahí, ahí está su tumba, dejan flores, oran. Hay diferentes tipos de mujeres ahí. Aquí están las tumbas. Hay gente sentada, algunos rezándose, algunos solo sentados con los odios. Aquí está, en ese lado. A mi lado izquierdo podemos ver el área que es donde están los hombres, es donde ellos están rezando, orando. Cantando sus alabanzas. Y del lado derecho se encuentran todas las mujeres, o sea, que digamos que es mitad para hombres, mitad para mujeres, para que no se mezclen en este caso. A mi lado izquierdo podemos kaba una vez que estábamos amtamos. Tiene el día en este caso de la gente de la gente de Estados Unidos. ¡No eres de nosotros! No eres de nosotros, o sea, que no eres de nosotros! Más o menosное derecho, ma föret sensor hardware. R míos desde escogados. y 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